Llegaste a tiempo, al Compacto 7. Seguí escuchando, te seguimos informando. Audicia Mayonesa Menoyo. Menoyo, desde siempre en la mesa familiar. 7-13 minutos, hace años que entrevisto a Rosa Brú, pobre mujer, peleando y peleando, luchando para conocer la verdad. En el caso de su hijo, un colega, un estudiante de periodismo, como desaparecido, la mamá de Miguel Brú, Rosa. Tanto tiempo, Rosa, Ari Paluch, buen día. Buen día, Ari, ¿cómo le va a ser tanto tiempo? Bien, mi amor, muchos años. Vamos a recordar un poquito, aunque es tan doloroso, la historia de su hijo. Estamos hablando de una desaparición del año... 93, 17 de agosto del 93. 17 de agosto del 93. 22 años. ¿Usted siempre sospechó de la policía? Siempre sospechamos de la policía. En realidad, los primeros que fueron, fueron sus compañeros, sus amigos, los que insistían en que era la policía, ya que los problemas que habían tenido, ¿no es cierto?, Miguel, en varias oportunidades... Miguel, perdón, vivía en una casa que decían estar ocupada, y varias veces venía la policía hasta que hacen un allanamiento ilegal, y Miguel, nunca entendí por qué fue solo, pero hizo la denuncia, y esta denuncia, la carátula era Miguel Brú, denuncia contra la comisaría, no, el servicio de calle Comisaría Novena, y a partir de ahí empezó el hostigamiento hacia él hasta el 17 de agosto, que terminaron con su vida, ¿no? Y usted, a través de los años, hemos hablado en más de una ocasión, de manera incansable, usted ya es una mujer grande, ¿qué edad tiene, Rosa? 67 años. Y ha entregado los últimos 20 y pico años de su vida en la búsqueda de su hijo, y a ver, la primera pregunta, antes de ir a la última novedad, la primera pregunta, por la desaparición de su hijo, ¿hubo alguien condenado, alguien detenido? Sí, 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 llegamos a un juicio después de cinco años y medio, y estaban, fueron condenados dos del servicio de calle, que eran el subcomisario Walter Ábrigo, y Justo López, Justo José López, que Walter Ábrigo murió estando preso en la cárcel de Provincio Varela, y Justo López recuperó la libertad, o sea, con una libertad condicional, en el diciembre de 2014. Y también condenaron a dos años de cumplimiento efectivo al ex comisario de la novena, Juan Domingo Ojeda, y a la gente que borró el nombre del libro, como le habían dado ingreso como detenido, después borran el nombre, a Ramón Cereceto a dos años de cumplimiento efectivo, o sea que hoy por hoy no hay nadie detenido, no, no, nada. Bueno, la información es que ayer se encontraron restos humanos, huesos en el terreno. No, no, no. A ver, dígame, porque, a ver, estos huesos que se encontraron donde desapareció, donde se buscaba Miguel, ¿qué son? Bueno, son, o sea, los llevaron las antropólogas a investigar, supongo, porque ellas limpiaron esos pequeños restos óseos que encontraron, los limpiaron, pidieron agua para lavarlo y los guardaron, pero el terreno fue, bueno, falta hoy, bueno, hoy llovió, no vamos a poder continuar, pero faltaba una excavación más profunda en un rincón, pero no, no era nada, Ari, eso, o sea, no era... Es bueno que lo aclare porque se generó mucha expectativa, los medios hablaron de huesos en el terreno de La Plata en el que buscaban a Miguel. Huesos encontraron, pero no fue ni siquiera, si dijéramos hubiera sido una columna vertebral, hubiera sido una parte de un antebrazo, una pierna o algo, un fémur, perdón, entonces uno diría, bueno, sí, estamos ante algún hallazgo de restos óseos, pero fueron muy chiquitos, y yo decía, ayer también se había generado una gran expectativa, y yo decía que nadie dijo que hubieran descuartizado a Miguel o que lo hubieran ingenerado, ahí no había restos de haberse... O sea que los huesos hallados no son humanos siquiera. Ni siquiera se... Ha habido 37 operativos en estos años. Usted hasta ahora, ¿qué certeza tiene que además de su hijo que está desaparecido, y que por supuesto está fallecido, ¿hay alguna otra certeza de lo que pasó con Miguel? No, no, nunca nadie de ellos habló, y justamente el testigo con el cual vamos al lugar no quería declarar a Ari, porque decía que nosotros no nos tenemos que olvidar que los testigos que estaban esa noche detenidas el 17 de agosto de la novena, dicen que entre 5 o 6 personas torturaban a Miguel esposado de una silla. Entonces, él lo primero que dijo, nosotros no nos tenemos que olvidar que hay entre por lo menos 3 personas que esa noche torturaron a Miguel, que saben dónde está, y yo son policías y tengo miedo, tengo miedo a las represalias, tengo miedo por mi familia. Y recuerda usted lo que pasó con Julio Jorge López, ¿no? Tal cual. Entonces, yo en ese momento dije, no, 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 tenemos que ir a la fiscalía, tenemos... Bueno, tomando todos los recaudos, este señor, gracias a Dios, después de 22 años, vino y dijo, yo creo saber o tener el dato de dónde está Miguel. Eso es lo que rescato, Ari. Y eso es lo que usted, es lo único que en todos estos años pudo averiguar, no mucho más que eso. No, mucho más, o sea, todos fueron datos que terminaron en nada, o sea, que no había nada. En este caso, falta, falta profundizar las búsquedas, o sea, excavar más profundo, pero hasta ahora todavía no podemos hablar de que se encontró un cadáver. No, 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 22 años, 37 operativos y no se encontró absolutamente nada. Negativos, y bueno, pero, es que lo que yo rescato es eso, la solidaridad de la gente y cuál era la necesidad nuestra. 22 años son mucho, mucho tiempo, pero fue también cuando sucedió esto, ¿no es cierto? Y la necesidad de la familia justamente es saber dónde está Miguel, terminar con él. Y la familia, no solamente la familia, porque ahí siguen desde la facultad de periodismo acompañando permanentemente, los amigos, aquellos chicos, que para mí van a ser los chicos toda la vida, ahí están llevando adelante la asociación Miguel Blue y siempre la expectativa esperando de detener el final de esta historia, ¿no es cierto? El final es saber dónde está Miguel y bueno, y rogar a Dios que estos que realmente impunen, estos asesinos que caminan por la calle de La Plata y seguramente alguna vez nos hemos cruzado, que digan dónde está Miguel, no importa por terceros a algún periodista, yo siempre ofrezco a los periodistas de que con tanta solidaridad con esta lucha, ¿no? Si ellos se dirigieran en forma anónima, estoy segura que aquel periodista que supiera lo para nosotros terminar con esta lucha. Rosa, le mando un beso enorme, gracias y ojalá que así sea y a disposición como siempre. Muchísimas gracias, Ari, le mando un abrazo muy grande. Muchas gracias, mi amor. Rosa, el Schoenfeld de Brue, la mamá de Miguel, parece mentira, pero es verdad, desde el año 93 que ha desaparecido, muy poco se ha avanzado y no se ha esclarecido el caso, independientemente de que hubo algunas condenas, hoy no hay nadie preso, mientras tanto del chico no se supo nada más. Se halló o se habló del hallazgo de huesos en el terreno donde se lo busca, pero la madre le ha bajado cotización a la noticia, dice, no, no, no le pongan expectativa porque ni siquiera serían huesos humanos. 7 de 21 en la mañana hacemos una breve tanda pero primero un par de mensajes porque lo que importa es la gente. ¡Me gusta la gente! Ari, vivos